está Silvio Valencia con lo mejor del deporte. Llegó el fin de semana, se reanuda el campeonato local. Silvio. En exitosa noticias, es momento de los deportes. Adelante Silvio, buenas tardes. ¿Qué tal Pepe, Claudia? Eh, más allá del retorno de la de la liga, de la fecha cinco, creo que esta es la esta es la noticia que para mí es más importante hace minutos eh de lo que se ha dado en la conferencia en el congreso va va la 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 aclaración de FIFA, atención, atención con lo que voy a decir eh FIFA está en la posibilidad de que ya no sean treinta y dos selecciones que vayan al mundial sino que sean cuarenta y ocho para Qatar, o sea, se sumarían dieciséis selecciones más, ojo, ya no treinta y dos, cuarenta y ocho, esto se va a saber en junio, se va a definir, pero ojo, ah, las chances son bastante favorables para que ya no sean treinta y dos, sino que se sumen dieciséis selecciones más, vale decir cuarenta y ocho, todo esto se va a definir a mitad de año, en junio, porque va a haber otro congreso de FIFA, y allí en París se va a decidir si se juega o no con cuarenta y ocho selecciones del mundial de fútbol de Qatar, si si no estamos en ese mundial con cuarenta y ocho, yo creo que ya cuando cuando volveremos de nuevo al mundial, esa me parece que la noticia es más importante que ha dado hoy FIFA en el congreso, también se va a jugar el mundial de clubes a partir del dos mil veintiuno con veinticuatro equipos, y obviamente hay seis equipos por Conmebol, ya no va a ir más el tema de las confederaciones, si te escucho. Una consultita, este tema de los cuarenta y ocho equipos, las cuarenta y ocho selecciones para el mundial, ¿cuántos cupos más nos da en Sudamérica? Un cupo más, me imagino. Nos daría, nos darían Pepe, por lo menos un par de cupos más. ¿Un par? Sí, por lo menos, sí, un par más, subiríamos nosotros, claro, iríamos hasta siete cupos, ¿no? Yo creo que si no clasificamos. Ya. De diez, siete, yo creo que ya, no, 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 nos tendríamos que ya decir que no, no podemos, ¿no? Cuarenta y ocho selecciones, y ojo, está muy, muy avanzado, ¿ah? Hoy ha declarado la gente en FIFA que está muy avanzado, van a ver todo el tema de de obviamente cotizaciones, armar más grupos, está muy avanzado para que sean cuarenta y ocho selecciones, y obviamente el tema es es dinero, plata, que debe ingresar a la FIFA. Y con esto nos anularían el medio cupo de repechaje, ¿no? Con esto nos podrían anular el medio cupo de repechaje, o serían siete y medio, ya sería ya. Yo creo, yo creo, yo creo que ya serían siete nada más, ¿no? Ya no, también le van a dar plazas más para CONCACAF, para obviamente para para Europa, yo creo que serían siete, es la posibilidad que se está barajando hoy en este congreso de FIFA, creo que esa es la noticia que se puede, digamos, discutir en las próximas horas, cuarenta y ocho selecciones ya, el mundial cada día lo 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 quieren subir a más, y dos cortitas nada más, en Colombia andan muy preocupados porque hay un tema también de un presunto acoso sexual del árbitro Oscar Ruiz, Oscar Julián Ruiz, este árbitro conocido, lo van a investigar, y la otra que este está bien importantísima, se anuncia, esto está por confirmar, pero es muy probable también que el hombre más rápido, ¿no? El jamaiquino Usain Bolt estaría en Lima, en los primeros días de abril, el hombre que tiene nueve puntos cincuenta y ocho, en cien metros planos, sí, Usain Bolt llegaría a Lima, en los primeros días de abril, viene, vendría por un tour de una empresa privada, y sería bueno obviamente aprovecharlo, a este jamaiquino, el hombre más rápido de la historia, nueve puntos con cincuenta y ocho, en diez metros, en perdón, en cien metros planos, bueno. El mejor corriendo, pero no le va bien en el fútbol, ¿no? No le va bien, sí, no le va bien, hoy arranca el torneo, binacional UTC tres y media, en Juliaca, y el boys, el boys, el vamos boys, a las ocho. Y en el callado. En frente a la academia acá en Tolao. Nada más compañeros, los dejo, buen fin de semana, y seguramente vamos a encontrar con más información deportiva en los próximos días. Muchas gracias, Silvio. Gracias. Cuarenta y ocho países, casi la cuarta parte del mundo, pero tenemos doscientos países en el mundo, cuarenta y ocho, casi la cuarta parte, tenemos que entrar ahí. Ha 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 Gracias.